La decisión nos toma por sorpresa porque hace cinco meses estuvimos reunidos con el viceministro de Ambiente y justamente en medio de esa reunión el ministro sale con un pronunciamiento en el cual dice Colombia no está preparada para el fracking, ya estábamos reunidos diferentes organizaciones sociales que en diferentes oportunidades le hemos manifestado al gobierno nacional los riesgos ambientales y los riesgos en salud pública que implican el fracking no convencional para Colombia. Ese día por una parte recibimos esa idea de tranquilidad de bueno, no estaba preparado aún, hay que seguir construyendo y adicionalmente nos hablaron de construir una mesa técnica con las diferentes organizaciones sociales y con la academia. Entonces esta es una total contradicción entre lo que estaba hace cinco meses y en lo que está ahora. La gran pregunta es cómo hace el gobierno nacional en cinco meses, dice no estoy preparado y ya ahora sí está todo perfecto y todo con las máximas garantías, eso es algo que es incomprensible para nosotros. Colombia debe saber que nuestra principal preocupación es el destino que va a tener el agua cuando se habla de fracking no convencional no es solamente la demanda hídrica, el número de millones de litros de agua que se emplean al año por cada pozo en fracking no convencional sino es que alguien del gobierno nos pueda responder una pregunta que la han esquivado todo el tiempo qué va a pasar con estas aguas residuales, qué va a pasar con las fuentes hídricas de donde se está tomando esta agua no nos lo han podido resolver y justamente esa es nuestra gran preocupación que como no saben qué van a hacer con el agua sino lo están delegando en terceras empresas asumimos que esta es una decisión ambientalmente irresponsable. Hay algo que deben conocer los colombianos y es cuando uno revisa el mapa de la agencia nacional de hidrocarburos hay bloques de no convencionales que están asignados primero en área de cordillera no podemos olvidar que el 70% del agua que tenemos los colombianos proviene de los páramos y proviene de los sistemas montañosos seríamos el primer país del planeta que haría fracking no convencional en cordillera. ¡Gracias!